Muchos afirman que el fantasma de la bruja aún ronda la zona. Lograron captar a la bruja en pleno vuelo. Muchas personas han visto a la bruja en esta área. Oh my God. Acá ven duendes también. ¿Qué pasó así por acá? What? El bien y el mal aquí. ¿Qué carajo? ¿El qué? El bien y el mal aquí. ¡Wow! Bruja. ¡Bruja! Oh my God. Si quieres jugar, por favor, ¿podrías prender esa pelotita? Vamos. Yo sé que tú puedes. A lo mejor yo te digo la verdad, a lo mejor no le gusta mucho a él. Le gusta más en el medio. ¿Sabes por qué? Porque por el mismo medio siempre la han visto. Llamas. Viste que para mí se prendió fuego. Sí, este lugar se prendió fuego. La bruja. La ven allá atrás. Vamos a ir allá atrás. Estamos recibiendo buenas lecturas aquí. Así que esto está muy interesante, familia. Es raro, ¿viste? Esto se supone que no se prendan así porque así. Así que estamos en la parte de atrás. Muchas personas han visto la bruja en esta área. Allá detrás hay como una pequeña estructura. Vamos a ver si podemos llegar a donde es esa estructura. Luz. Acá es donde han visto la... Ah, mira. Sí, aquí es donde han visto la bruja, hermano. ¿La ves? Sí. Muchas personas de acá del área comentan eso. Sandra. Sandra. ¿Ese es tu nombre, Sandra? Venimos por ti. A dialogar contigo. Hugo. Hugo. Wow. Eso es antiguo con velocidad, loco. Eso es bastante antiguo. Ya veo por qué podían ver la bruja aquí, ¿viste? Creo que era un campanario, ¿no? Parece, ¿verdad que sí? Supuestamente la bruja la han visto en una de estas estructuras. Pero no sé si ha sido arriba. Hola. Te está mirando. ¿Qué? Te está mirando. Oh my God. Si te está mirando... Anciano. 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 Yo. Oh my God. Este lugar... Esto se ve más antiguo que el mismo castillo. ¿Qué? Parecería. ¿Será parte del castillo? Yo sé que supuestamente aquí ven una bruja en esta área. Mire, familia, estamos recibiendo respuestas interesantes a todo. No sé. Muy extraño. Caminar hacia la izquierda. Caminar hacia la izquierda. ¿Qué hay a la izquierda? Lo único que veo a la izquierda es un árbol que se ve bastante... Bastante... Con bastante edad. ¿Habrá algo escrito en uno de estos árboles? Estamos haciendo contacto. Estamos haciendo contacto. ¿Qué? Estamos haciendo contacto. Acaba de decir eso ahora. ¿Qué dijo? Escocés. Wait. What? Escocés. Me parece que yo escuché algo de la historia sobre este lugar. Escocés. Oh my God. Sí. Miguel dio a alguien. ¿Dónde? Al fondo del rey. Vamos allá. ¿Diste alguna lectura o algo? No, no hice lecturas acá, pero estoy recibiendo... Cuidado, aquí está a pincho. Parece muy interesante esto. Lo que hemos acabado de experimentar en este castillo. Definitivamente hay algo que se manifestó, que trató de hablar con nosotros. Y lo hizo de una manera bastante inteligente. Así que... Sinceramente... Colapsar. Eso es lo que pasó con el castillo. Colapsó. Hacemos los ruidos. Hacemos los ruidos. Miguel vio aquí. Vio un hombre pasando por acá. ¿Qué fue lo que tú viste, Miguel? Una sombra. Que era como una sombra como de un hombre, una mujer. Sí. De la altura mía. Pasando por esta área por acá. De acá, mira. Pasó así por acá. ¿Qué haría haber sido esta? Bueno, ahora esta es nueva, pero... Sí, esta es nueva acá. Pero yo estoy seguro que el castillo era más grande, ¿verdad? Sí, porque mira. Mira dónde está el... ¿Qué? Es que no tienes piernas, dice. Perdí una de mis piernas. Oh, Dios mío. Wow, perdiste una de tus piernas en un accidente. Ojalá que se vea en la cama. Somos familia. Somos familia. Sí, hay unas que pinchan. Por acá, por acá. De hecho, aquí grabaron un video donde se ve una bruja. Sí. Estaba haciendo una ceremonia. Igual que hoy a las 3 de la mañana. Oh. ¡Peligro! ¡Peligro! Venga, ahora. ¿Tienes prendida la calle? Sí, sí, la tengo prendida. ¿Tienes prendida la calle? Sí, sí, la tengo prendida. Bueno, vine para acá ahora solo. Vamos a ver qué sucede. El siaco se manifiesta. Hola. Regrese. ¿Qué dijo? Gertrudis. Hola, Gertrudis. Ya sé que son 5. No tengas miedo. Estoy aquí. No vengo a hacerte daño. Y espero que no me hagan daño a mí. ¿Dónde hay unos duendes? En la parte de atrás hay unos duendes. Recién se movió uno. Voy por ahí. Tuve movimiento acá. Relativo. Unos duendes por acá. What? Acá ven duendes también. Acá han visto duendes también. Oh my God. ¿Qué pasó? ¿Tuviste qué? Cuando ayer este por radio se escucha una voz el nombre a través. ¿En serio? Sí. Seguí en la radio. What? Sí, lo debo tener grabado. Ah, no, no. ¿Tocar? No, no, no. Tocar. Yo lo toqué recién. Le tocó recién. Aquí. ¿Qué pasó con un duende? Este. ¿Quieres que toquemos el duende ese? Loco. Tú dijiste duende. Sí. Y aquí se ven duendes. Ah, no sabía. Sí. O sea, acá se siente más tranquilo que allá. Sí. Allá está muy pesado. Sí. Me dieron un nombre, Gertrudis. Uh, qué nombre. Nombres súper antiguos, viste. De los tiempos de los dinosauros, básicamente. Sí, esto está grandísimo aquí. Familia. Aquí también han visto duendes. Todo esto. Miren eso. ¿Cómo fue? Dicen que fue una escritora, Gertrudis. De mil ocho catorce, puede ser. ¿Qué edad? Hace muchísimos años. Doscientos y pico de años. Bruja. ¡Bruja! ¿A dónde? Oh. No, no te caigas. ¿Ya te cayó el segundo? No. Justo acá te dijo, Bruja. Justo acá. Justo acá. Oh, my God. Dijo, Bruja. ¿Sí, sí, sí? ¿Qué dijo? Estás bien. Estás bien. Y empezó a leer como que había llegado a nosotros. ¿Qué carajo? Cayó algo. No puedo creerlo, dijo Bruja. What the hell? ¿Dónde está la Bruja? No. 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 Estoy atascado. ¿No le dijo? Necesitas que tenemos... ¿Era atascado? Porque está ahí entre los árboles. ¿Estás atascando? Dice que está atascando. No. 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 El bosque es mi hogar. Hola. Si hay alguien aquí, por favor, manifiéstate. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? cicatrización cicatrización familia voy a entrar aquí un momento allá adentro está el castillo aquí ya se siente se siente pesado voy a ir a no fui a la parte de arriba voy a chequear la parte de arriba bueno familia voy acá a la parte de arriba acá ya está todo aquí 500 años ¿Qué? He estado aquí 500 años. He estado aquí 500 años. What? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Me podrías decir tu nombre? Me pareció escuchar un ruido ahí. Carajo. El bien, guay, el mal, aquí. ¿El qué? El bien y el mal. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Chica. No, no, no fui yo. Oh, my God. ¿Fueron ustedes? No sé si fue Miguel. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, que eso fueron dos golpes acá arriba. Oh, my God. Estoy acá arriba. No, esto fue arriba. Sí, sí. ¿Aca? ¿Aca? Eso fue arriba, loco. ¿Ah? Alicia. Se escuchó acá, pero se escuchó fuerte. Sí. Alicia. No, no. Fueron dos golpes arriba. ¿Aca? Bueno, familia. Bueno, ustedes acabaron de ver lo que sucede en este castillo. Sinceramente, son cosas muy extrañas. Recibimos respuestas a lo que estábamos buscando aquí. El lugar para mí, en mi opinión, creo que de verdad en sí está embrujado, podría decirlo así. Las pelotitas se prendieron, así que eso es muy raro que suceda. Contestaron preguntas muy contundentes, así que sinceramente este lugar está muy activo durante el día de hoy. Ha sido muy interesante y se siente muy pesado. Ha sido muchas cosas, de verdad, muy extrañas. Nada, familia. Les digo a ustedes que, por favor, vayan y sigan aquí a Jeremain. El link está ahí debajo, ¿ok? Para que vayan también y se suscriban a su canal. También para que se vayan y se suscriban al canal de Miguel. El link va a estar ahí debajo. Así que, familia, yo me despido de ustedes. Será hasta la próxima. Peace out. Esto es increíble. ¿Te gustó la grabación? Parece que le gustó. Gracias por ver el video.